Y yo tengo fe, Lucia ven a mi Tú eres quien me sana Ya voy a mí, ay, colana Buso a mí, ay, colana Y lo, no lo sé Tú, I'm in a mí Jerusalén, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia ven a mí Y yo tengo fe, si yo tengo fe, si salvame Su nangishila Y lo, no lo sé Y lo, no lo sé Y lo, no lo sé Su nangishila Y lo, no lo sé 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 Y yo tengo fe, Lucia ven a mí Tú eres quien me sana Y la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalén Se encuentra Y en Jerusalén Y en Jerusalén Y en Jerusalén Y en Jerusalén Gracias por ver el video